¡Gracias! 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 Mientras tanto que tus triunfos, pobre triunfos los aqueños, sean de larga vida de riqueza sin placer, que el bacán que te haca mala tenga belleza oscuradena, que te abraze en las paradas con cafillos y droguetes, y que digan lo muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas de estos lados Puebre viejo y no tengas esperado En el fondo de tu corazón Si necesitas la ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de ti a mí Que ha de jugar de lo que llega Pa' ayudar en lo que pueda Cuando llegue la ocasión